Os recuerdo que en Eneva podéis comprar tarjetas prepago para Playstation, Xbox y Switch a un precio increíble y con total confianza, tanto para España como para Latinoamérica. Bueno, 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 espero que estéis calientes, deberíais de estar muy calientes ante el combate que tenemos aquí. Señor Kaiden vs. Señor Obi Assassin, el asesino, let's go, dos de los mejores jugadores de Europa. Lo he dicho mil veces y lo diré otras mil hasta que, bueno, bueno, de Europa, no sé por qué digo de Europa, si básicamente se puede decir que son del mundo. Pero let's go, la barrerita y te echea, y te echea con la barrera por medio, es increíble, es increíble la cocaína, lo que le hace a una persona. Bueno, wow, wow, what the fuck, que lentilow, eso es muy difícil de ver, vamos allá. Obvio Assassin, que dijo pa' que, oh my god, wow, que dijo pa' que me voy a poner al Gohan adulto si puedo llevar al niño, si puedo llevar al niño. Vamos allá, muchísimo daño. Bueno, oh, 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 oh. Qué buena. Buenísima. Ambos jugadores, wow, vaya rejump. Te pillan y te revientan toda la cabeza. Va a cambiar, obviamente. Y estaba pensando, digo, Kaiden, Sparking, ¿no? Creo que el que no se va a querer cubrir aquí será Obi Assassin de esa 18. Ahí estamos, Sparking, yo también lo hubiese hecho, está claro. ¡Uh! Oh my god, oh my god, ¿por qué os defendéis así? ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me lo explique. Dragon Rush, muy buena. Pam, 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 pam. Cabeza de pene, on fire. Ok, ok, todo de pie, todo de pie, todo de pie, me cuelo. La Kefla acaba de cazar. Buena esa. Ok, level 3. Level 1. No hay level 3. Vamos a ver Shecooler. Shecooler, Golden Cooler. Lleva el color golden, eh. Color golden. Colol. He vuelto chino. Let's go, vámonos. El chino andaluz. Lo va a acabar con él sin barra. No. Ha querido optimizar, eh, para matar sin barra. Y le ha con... Oh, guay. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Le pisa la columna vertebral. Es increíble. Oh, wow. Oh my god, la barrera. Es que... Precioso. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo, carajo? What? ¿Cómo, coño? Oh my god. ¿Cómo se ha anticipado? ¿Cómo se ha anticipado? Está drogado. Está drogado. Let's go. Me pongo cómodo. El café me da igual. Se me está enfriando el café. No puedo beber. Si bebo, no hablo. Y si hablo, no bebo. Es increíble. Las cosas de la vida. Toma, Shoryu. Tremendo. Ahí estamos. Ahí estamos. Pum, pum. Pam, 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 pam. Level 3. Very caliente. Bueno, no hace falta que os lo diga, ¿no? Seguid a los jugadores. Si no queréis que os reviente la cabeza, tenéis sus twitters justo en los comentarios de este vídeo, ¿vale? Así que apoyad a tope. Level 3. Y lo mató. Y lo mató. Bueno. Está igualada la cosa, ¿eh? Está igualada. Vamos a ver. El enano. Vamos a ver esas 18. Si le enseña un par de cosas al Gogan. Ojo. Ojo. ¿Vale? Yuna da go. Uh. Let's go. Tremendo. Pero, ¿cómo pueden jugar así? Oh, my God. El superdash, como siempre. Haciendo de las suyas. Ok. Uh. Míralo. Pero míralo. Pero, ¿cómo puede estar eso así de caliente? Oh, my God. La barrera dando el win. La barrera dando el win. Siete barras. Pero, ¿cómo optimiza? Tremendo. Tremendo. Level 1. Level 3. Niño. Cómete la papa. Bueno. El hit. Última oportunidad para Obi. El asesino. Muy difícil. Uh. Te tocó, brother. Te tocó. Y si te toca, te mata. Let's go. A 90 segundos. Increíble. Bueno, chicos. Continuamos. Let's go. Uno para Kaiden. Cero para Obi. Assassin. Jinpa, ¿qué me lo cuentas? Si lo estoy viendo en el marcador. Yo qué sé. Tampoco soy científico loco, amigo. Loco sí. Científico no. Si fuera científico estaría ganando por ahí dinero. No aquí comentando los dos mejores de sus respectivos equipos, ¿no? Porque, joder. Obi Assassin. Mejor hit. In the wall. Y, obviamente. Obviamente. Kaiden. Mejor Kevla. Mejor cooler. Los más calientes. Y la 18. Ahí, ahí, ¿eh? No sabría deciros. Madre de Dios. La defensa. Eso ya es muy difícil de ver. 50-50. 50-50. Oh, my God. Yo no he visto a gente, tío. Como estos dos. Optimizar. Es que optimizar como los franceses. Los... Bueno. Obi no es francés. Es de Reino Unido. Oh, wow. Y se lo lleva. Vámonos. 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 Tengo ahí a los amigos de Steam conectándose. Y me parece que están saliendo ahí las notificaciones. Pero, bueno. Me importa un pito. Vámonos. Madre mía, el daño. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? No mata. No es suficiente. Vamos allá. Ok. Tremendo. Qué maldilla. Guau, guau. Oh, my God. Ya no te lo permito. Es increíble. La que llega. Señor culo. Guau. Oh, my God. Le pisó la cabeza. Y esto escala, eh. Esto escala muchísimo. No va a llegar a matar. Pero, fijaos el daño. Let go. Qué buena. El cross era bueno. Pero estaba tocando. Obi. Ok. El cambio. Mal cambio, Obi. Mal cambio. Mal cambio. No se muere. No se va a morir. Pero, ojito, eh. Bueno, espérate. Que no se va a morir. ¿Quién dice que no se va a morir? Tengo ya las dos barras, hermano. Sí. Let's go. El hombre que optimizaba. El hombre que... Los hombres que optimizaba. Vamos allá. Dos bolas. Como las mías. Eh, no. Que diga dos bolas de dragón. Para poder invocar a... A Shenlong. Pero no creo. No van a invocar nada. Ok. Ok. Bumba. Bumba. Qué nivel, Maribel. Es increíble. Ahí estamos. Ese cula. Wow. Ok. El respeto. Ojo. Uh, amigo. Que no te lo permito. Que no te lo permito. ¿Se viene el level 3? Sí. Level 3. Ahí lo tenemos. Y ahora, señor Kayden, le toca adivinar o tirar el Spark. Vamos a ver. Vale. De todas maneras, no lo había hecho bien. Ovi. El 50-50. Oh, my God. Let's go. Madre de Dios. Optimizando. ¿Que yo voy a gastar una barra? ¿Teniendo una asistencia? No, no, no. De eso nada. Difícil. Wow. Muy difícil. Ahí. Lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vale, gente. Pues seguimos. Vamos a seguir gozando. Increíble combate. Señor Kayden. Señor Ovi. Let's go. Let's go. Vamos a ver. Buena esa. Ok. La presión. Madre de Dios. La defensa de Kayden. Súper sólida. Ok. No ha llegado. No pasa nada. No pasa. Wow. Ojito. Ojo que la cosa se pone tensa. Uh. La asistencia del cooler. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Ojo, eh. Una Kefla versus Heat siempre está caliente de ver. Siempre está caliente de ver, gente. Muy bonito. Ok. Level 3. Sparking quizás. Querrá salvar al Gipto. Sí, 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 sí. Se lo quería baitear. Wow. Se lo quería baitear, eh. Porque ha hecho un Bad Dash. Lo que pasa es que no le ha dado tiempo. Pero ¿qué hace? Oh, my God. Uh. Intento el Reset. Oh, wow. Oh, my God. Fuera de aquí. Dame a esta. Vaya, vaya, vaya. Tremendo. Level 1, level 1. Y debería de matar. Sí. Ojo, eh. Señor Obi. Let's go. Vale. Cooler. Versus Gohan. Ahí estamos. Wow. Sasatoshiro. Bien confirmado por parte de Kayden. Qué impresionante. Ikkyo Yunanako. Level 3. Bueno. Ahora sí que sí. No hay Sparking para Obi. Tiene que adivinar. Cubrirse. Uh. Sí. ¿What? Ha sido un fallo. Ha sido un fallo de input. Yo creo que le han dado tan rápido al botón. Que le ha salido el level, tío. Ok. Ahí estamos. Parking. Qué buena. Qué buena ese bajo. Ese bajo caliente. Tres barras. Level 3. No. Eh. Por favor. ¿Alguien me puede decir qué acaba de ocurrir ahí? ¿Habéis visto cómo se ha cruzado la 18 de forma invisible? ¿Habéis visto eso? O sea. ¿A quién carajos tengo que llamar yo ahora? ¿Al FBI? No sé. Llamaré al FBI. Y acabamos antes. Vaya, vaya. Voy a ir. Uh. No te entra el primero. Te entra el segundo, hermano. Cuatro barras para Obi. Cambiando. Level 3. Quiere la presión del Gogan. El respeto, eh. El respeto. Nada de machaquito de botón. Nada de machaquito de botón. Es increíble. Exacto. Uh. Pensaba que se comió un 2H, eh. Vamos a ver. Madre de Dios. Cómo juega el neutro. Oh, my God. Devuélveme al culero y esa vida azul. Quiero la vida azul. Muy buena. Muy, muy buena. Cómo está jugando Obi, eh. Bueno, cómo están jugando los dos ahora. Tremendo. Ok. Uf. Hacenme un jump. Super dash. Bueno. 18. Como último personaje. Bastante complicado para remar. Uy, no. Wow. Espérate. Espérate. Jin. Espérate. No vaya a ser que hayas hablado antes de tiempo. Espérate que todavía Kaiden se la puede liar. Uf. Buena. Vamos allá. No llega. Oh, my God. No puede ser. ¿Cómo puede estar tan caliente? ¿Qué? Uy. Oh, my God. Dios. Estoy flipando. Bueno, gente. Bueno, gente. Combate sin desperdicio, eh. Es que está siendo cada combate. Cada combate de lo que estamos viendo. Es increíble. Supera a anterior. Es brutal. Brutal. Dragon Rush. Vamos allá. ¿Cómo está el Obi? El asesino. Ok. Bueno, open. Oh, my God. Oh, my God. Lo que acaba de hacer con el hit. ¿Es la primera vez que veo eso? ¿El delay de los rayos para volver a cazar? Guapísimo, bro. Ok. Oh, y ha dudado. Ha dudado. Y se ha puesto de pie. Ok. Vamos a ver. Se cula. Wow. Barrera. Intotra con Rush. Prácticamente invisible de ver. Y cambiando. Level 3. Maravilloso. Uy. Uy, asesino. Uy, 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 uy. Ok. ¿Vale? ¿Pero cómo, coño, se cubren? ¿Pero cómo, carajo, se cubren así? Precioso. Uy, el happy. Uy, el happy. Wow. Muy difícil. Tenemos open. Bueno, es open de BNB. Ha acabado el level 3, imagino. No. Qué buena. Uuuh. Esto va a doler. Esto va a doler. Esto va a doler mucho. ¿Qué hace? ¿Pero qué tal? ¡Ay, Dios mío! Llamen a la policía. Pero qué clase de combate es este. Bueno, open. Se murió. Se murió. Wow. Es alucinante. Totalmente alucinante. Obvia assassin, señores. El asesino. Vamos a ver. Es el neutro con el cooler. Sparking. Todavía disponible. ¡Ay! Qué lástima. He intentado el rejump. No le ha salido. No pasa nada. Vaya, vaya Sonic que se ha marcado, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok. ¡No! No te voy a dejar que te escapes. Vanis al vanis. Tremendo. Casi confirma. No puede ser. Se marca otro Sonic. ¡Ay! La colita. La colita que llega. ¡Oh, Dios mío! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no, chaval! ¡Que aquí no abres! ¡Que aquí no abres! Os recuerdo que el temblor de cooler, si estás de pie, te lo comes. Tienes que cubrirte lo agachado. ¡Oh! La trampa. Alucinante. Lo dicho. Cada combate supera al anterior. Es que esto es para sacarse las pelotas. Chicos, llegamos al final. Último combate. Vídeo largo. Pero vídeo que merece cada segundo. Cada maldito segundo. Let's go. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Oh, my God. Oh, my God. Ok. ¡Wow! Es que me quedo embobado, tío. Es que... Solo falta... ¡Wow! Es que solo falta que se me salga la baba, tío. Es que es alucinante. Vale. Vamos allá. Ok. Voy a intentar resetear, seguramente. No. La esquina. No voy a intentar el resete porque este se lo cubre. Oh, my God. ¡Ojo! ¡Uh! La Kevla se muere. Dios. ¡Optimizado! ¡Ojito, eh! Obvio Assassin a Perfe. Y Kevla, que se acaba de morir. Sparking disponible para ambos jugadores. Ahí está. Le coba. Vale. ¡Uh! Oh, my God. Estaba tocando. ¡Ay! Casi el open. ¡Oh! Bueno, aquí que te voy a agarrar el huevo. Supernova. ¡Bum! Supernova atómica. La barrera. ¡Oh! Muchísima vida azul. ¿Cómo se cubren, tío? ¡Oh! Oh, my God. Vale. Vamos allá. ¿Qué bien tocado por parte de Obi. Muy bien tocado. Ahí está. Y esto es daño, eh. Esto es daño. Va a intentar el 50-50. Seguramente, quizás Kane. Tira el sparking. Tira el sparking. No. Lo aguanta y se lo ve. ¡Oh! Se cruzó. Oh, my God. Oh, my God. Muy, muy, muy contundente por parte del señor asesino. Vamos allá. Muy difícil. Muy difícil para... Para Kane. Ese comeback. Pero, joder. De hacer un comeback aquí solo con la 18. Esto sería un milagro. Y estaríamos seguramente ante uno de los mejores vídeos del canal. Así os lo digo. ¡Uy, el open! Lo mata, eh. Estaríamos ante uno de los mejores combates del canal. Entraría perfectamente en un top 10. Fácil, fácil, fácilmente. El café se me ha enfriado. Me importa tres pelotas. Ahora me hago otro. Ok. Ok. Ahora tiene que jugar tranquilo. Tiene que jugar ese neutro. Tiene el sparking. ¡Ojo el open! ¡Ojo el open! Yo, si fuera Obi... Me lanzaría el sparking aquí. Ahí estamos. Porque de otro... De otro open moría el hit. Vale. ¡Oh! ¡Se quedó corto! ¡Se quedó corto! ¡Oh, my God! Level 3. Debería de haber silenciado las fucking notificaciones de Steam. Chicos, lo siento. No sé si las estáis viendo. Imagino que sí. Pero bueno. No pasa nada. Se me ha olvidado, ¿vale? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Ok. Vanis al Vanis. Cambio al Gohan. ¡Uy! 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 Tengo la barrera, brother. Me protege. Ahí estamos. ¡Sidio! ¡Y unanago! ¡Y no tienes sparking! ¡Madre mía lo que está haciendo Gaiden! ¡Ojo, eh! Otro open. Aunque no tenga barra, lo mata. ¡Oh, my! ¡Se cruzó! ¡Se cruzó con SM! ¿Vale? ¿Vale? ¡Fake Cross! ¡Oh! ¡Fake Cross! ¡Ahí tenemos el combat de la leyenda! Lo voy a dejar aquí. Fijaos qué imagen más bonita para deciros, porque ya sabéis que esto va rápido, que me parece uno de los mejores vídeos, uno de los mejores combates que he comentado de Dragon Ball FighterZ, ¿vale? No el mejor, pero estaría ahí, ¿vale? Estaría ahí en uno de esos calientes, calientes, ultra épicos. Chicos, seguid a los jugadores, ¿vale? Se lo merece. Dadle vuestro apoyo. Os dejaré sus Twitter. Dos de los mejores jugadores del mundo, Kaiden o Biasasin, sin ningún tipo de duda. Y como siempre, podéis apoyar el vídeo con un buen like.